Te digo que cuando esos güeyes tienen el abatú es un abatú chingón y cuando me toca a mí Es malo y 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